POPPIC SPEAK Amarillo, amarillo. ¿Qué es amarillo? ¿El sol es amarillo? ¡A-ma-ri-llo! Verde, verde, verde. ¿Qué es verde? ¿El pasto es verde? ¡Verde, verde! ¡A-zul! ¿Azul, azul, azul? ¿Qué es azul? ¡El cielo es azul! ¡A-zul, azul! Morado. ¡Morado! Morado, morado, morado. ¿Qué es morado? ¡Las uvas son moradas! ¡Morado! Repeat. Rojo. Red. Color naranja. Orange. Amarillo. Yellow. Verde. Green. Azul. Blue. Morado. Purple. El sol. The sun. El pasto. El pasto. El pasto. El cielo. El cielo. Las uvas. Las uvas. Creece.